Pues a unos días de haber fallecido Don Vicente Fernández, vemos exactamente aquí el rancho Los Tres Potrillos, donde personas se dan cita precisamente como para poder conocer un poquito más acerca o venirle a dejar flores o tomarse la foto en este icónico lugar. Estamos viendo la verdad aquí, pues la entrada del rancho Los Tres Potrillos, las personas que bueno, se toman fotografías y bueno, quieren tratar de ver hacia adentro qué pasa exactamente con Don Vicente Fernández. Aquí estamos viendo a todas las personas que se toman su fotografía y estamos aquí en la entrada del rancho Los Tres Potrillos, como les estaba comentando. Hacia allá podemos ver pues prácticamente lo que es esta entrada de este gran rancho. Al fondo estamos viendo pues una camioneta que debe ser de alguien, pues de ahí mismo que vive, de aquí el rancho, estamos viéndolo. Y bueno, pues la gente de manera constante pues viene a tomarse fotografías en este lugar que pues como sabemos tiene un significado bastante importante para la familia Fernández así como para el pueblo de México. Nos estamos dando cuenta como pues decenas de personas vienen todos los días y entre las bardas y entre los lugares tratan de ver más allá de lo que está pasando en el rancho Los Tres Potrillos. Vean nomás aquí la gente se sube a estos lugares a través de esta bardita, toman imágenes de lo que es la arena Vicente Fernández Gómez que acá la estamos viendo. Está totalmente abierta, un lugar grande. Al fondo también vemos algunos caballos y todo. Y podemos platicar con las personas. Vamos a ver si nos dan algún comentario con respecto a lo que fue Don Vicente Fernández y lo que significó para muchos de ellos. Vamos a aprender con las personas, a ver si platicamos. Señor, pues queremos preguntarle qué significa para ustedes el venir aquí a este rancho de Don Vicente Fernández, Los Tres Potrillos, a poderse tomar la fotografía. ¿Cuál es el motivo? Pues muy simbólico, ¿no? ¿Por qué? Cuéntanos. Pues es uno de los grandes de la música americana. ¿Y vive usted aquí cerca o viene de alguna otra parte? Nosotros vamos ahorita para Hermosillo, Sonora. ¿Van para Hermosillo? Ah, van manejando. Sí. Se van a hacer varias horas de camino, varias. Sí, ahorita van para el lado de Chapala y ya regresamos para Hermosillo. ¿Y desde dónde vienen ustedes? Yo soy de aquí, de Guanajuato. Ah, es de Guanajuato. ¿Hizo su escala aquí para poderse tomar la fotografía? Vamos a visitar a la familia, ahorita ya vamos de regreso. ¿Cómo se la pasaron ustedes en Guanajuato mucha de la gente? Sí, gracias a Dios. Sí, y ahora qué tal ve aquí el rancho, ¿cómo qué? Yo no lo conocía, la primera vez que venimos. ¿Y qué le parece ver esta entrada? Sí. Muy simbólico todo, ¿no? ¿Viene con su familia? Sí, mi familia. Ah, ok. Pues muchas gracias y nos le agradecemos. Gracias. Pues mira, estamos viendo aquí a las personas que vienen a tomarse de manera constante. Se bajan de coches, aquí estamos viendo todos los coches. Que también vienen de manera, como les digo, fluye, 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 fluye. De manera constante, vean aquí están bajando otras personas de sus automóviles para poderse tomar fotos aquí en el rancho de Vicente Fernández. Además, se suben a este lugar donde está uno de los cactus. Estamos viendo, vean cómo se toman fotos las personas. Y estamos viendo, pues, aquí, miren, toda la gente que está a las afueras. Que yo creo que para, miren aquí, otra camioneta que viene, que hace su parada aquí. Donde, pues, ya varias personas se subieron para poder también tomarse la fotografía a las afueras del rancho de los tres botillos. En esta, pues, autopista que nos llevan rumbo a Chapala. Que la estamos viendo, pues, una de las muy transitadas. Estamos viendo, el 12 de diciembre, pues, fue una tarde, un día caótico por la gran cantidad de tráfico que había. Y, pues, se anunciaba el fallecimiento de don Vicente Fernández a los 81 años de edad. Pero vean la cantidad de niños, me sorprende muchísimo esto. Vean la cantidad de niños, de menores y todo. Que vienen también a poder visitar el rancho, los tres botillos, que es mucha gente. Y, pues, todos ellos se van a quedar con esta situación. Aquí ya saliendo de las camionetas. De este famoso rancho. Como vemos, pues, se abrieron finalmente las puertas. Se vuelven a cerrar. Son automáticas, son eléctricas. Y aquí lo estamos viendo, pues, sí, que hay movimiento. Vamos a subirnos de este lado, donde lo está haciendo también la gente. Como para poder observar este rancho. Les digo, a unos días de haber fallecido, don Vicente Fernández. Y se suben en esta parte y las personas empiezan desde aquí a observar qué hay. Ahí estamos viendo los caballos de don Vicente Fernández. Vamos a subirnos un poquito a mí nosotros. Y, bueno, ahí estamos viendo. Miren los ponis, los famosos ponis de don Vicente Fernández. Este es el rancho. Este era el espacio de don Vicente Fernández. Y el día de ayer, por cierto, cumplió lo que son 58, 58 años de que hubiera cumplido 58 años de cazado. Aquí estamos viendo los famosos ponis de don Vicente. Hacia el fondo estamos viendo una de las casas. Y, bueno, esto es precisamente lo que se vive a las afueras del rancho de don Vicente Fernández. Como les digo, todas las personas, vean, nomás se vienen a tomar la fotografía. Y déjenme preguntarle a otra persona qué significa también. Oiga, pues nada más para preguntarle qué significa para ustedes Vicente Fernández como tal. No, pero a él como persona. A ver, vamos a preguntarles. Señora, a ver, para que nos comente, ¿qué significó para el pueblo de México la figura de don Vicente Fernández? Oh, pues era lo máximo, ¿no? Era un ícono de la canción ranchera. Y ahorita que él se perdió esa vida tan valiosa, yo creo que ya no va a volver a ver otro Vicente Fernández. Usted apreciaba mucho la música de don Vicente. Claro, son nuestras raíces. Sí, como mexicanos debemos de apreciar lo mexicano que son las raíces. Oiga, ¿y desde dónde viene? ¿Usted es de aquí, de otra parte? No, venimos de Puebla. Ah, viene de Puebla. ¿Y hacia dónde va o qué? No, acá estamos ahorita visitando a la familia. Ah, entonces vienen de Puebla y dijeron una parada obligada es poder llegar al rancho de los Tres Potrillos. Claro, poder conocerla, aunque sea de fuera, pero no importa. ¿Y qué impresión le deja? Oh, pues en primer lugar, es una impresión muy grande el estar en donde nació Vicente Fernández. Bueno, no nació aquí, pero pues aquí es su terruño, su casa. Así es. Y aquí está sepultado y pues sí, como no, es una emoción un poquito. ¿Viene con la familia entonces? Claro que sí, con toda la familia. ¿Con toda la familia? Y les gustó mucho entonces. Por supuesto. ¿Escucha siempre la música de Vicente? Claro. Y no nada más la de Vicente, la de Pedro y Fante, Jorge Negrete, pero ahorita Vicente Fernández. ¿Qué impresión le dio cuando se enteró por primera vez usted el 12 de diciembre que había fallecido don Vicente? Ay, pues tristeza. Tristeza por ser una fecha muy conmemorativa para todos los católicos. Y que en este momento haya fallecido Vicente Fernández, pues sí, se sintió demasiado. Pues le agradezco en el alma y que siga disfrutando, porque qué chulo es Puebla también, ¿verdad? Claro, por supuesto. Precioso, Puebla. Por supuesto. El molde, todas las... Claro, las cenitas. Esa, las cenitas. Todo, todo, todo. Así es. Muchas gracias, señoras. Estamos viendo aquí a las personas que continúan aquí, pues miren, tomándose la fotografía. Bueno, qué importante la verdad poder decir que muchos de ellos están aquí en el rancho de don Vicente Fernández. Entonces, eso, ahorita vamos a platicar con el señor, a ver si es cierto que tan fan era don Vicente Fernández. Oiga, ¿de dónde viene usted? A ver, cuéntenos. De Honduras. Ajá, ¿usted es hondureño? Claro que sí. Y cuéntenos, ¿cómo está? Que llegó aquí, a ver, ¿de qué manera? Pues llegamos de turista porque veníamos, somos muy apasionados a la música ranchera, don Vicente. Pues venimos de Honduras especialmente solo para venir a verla. O sea, expreso nada más vino a conocer el rancho de los Tres Potrillos. Correcto, exactamente. ¿Cómo cree? Y entonces va a pasar aquí ya el año nuevo en Guadalajara. Vamos a pasar el año nuevo en Guadalajara. Vine con mis dos hijas menores y pues venimos solo por eso, por llevarnos un recuerdo. ¿Qué significa para la gente de Honduras la música y la imagen de don Vicente Fernández? Bueno, don Vicente es un ícono a nivel mundial y en Honduras es muy querido. Llegó muchas veces a hacer conciertos y el hombre cantaba hasta que terminaron de aplaudirlo. Era muy especial. Oiga, ¿y entonces usted vino de Villajua a Ciudad de México y de ahí a Guadalajara? Vimos ayer a Ciudad de México y de acá agarramos para acá para venir a visitar el rancho y llevarnos un recuerdo aunque sea solo de la foto, una fotografía de aquí de los Tres Potrillos. Aquí están mis hijas, aquí están mis hijas, aquí están mis hijas. Mira, ¿qué tal? Y se les da un poquito de pena. Muchas gracias. Muy amable. Que sigan disfrutando de aquí de Guadalajara. Hasta pronto, gracias, que estén muy bien. Nos vemos aquí todas las personas que siguen. Y demás, miren nomás, sí, ahí están, nuestro queridísimo Arjona, ¿verdad? ¿Eh? ¿Ah, ustedes, ellos vienen de Arizona? Ah, y ahorita les voy a preguntar a ver exactamente por qué. Ah, es que es la señora que dice Puebla y vienen otros de Arizona, entonces. Aquí estamos viendo más personas que están tomando, pues, como les digo, la icónica foto aquí en el rancho de Don Vicente Fernández. Los coches, llega la gente, miren nomás, ahí vienen más personas, vienen más personas para poderse tomar la foto. Yo creo que aquí se van a tener que poner su puesto de souvenirs, incluso turismo de otras partes. Pues, aquí estamos viendo que vienen a visitar el rancho de Don Vicente Fernández, de la familia Fernández. Que ahorita, pues, no hay nadie, es otra de las camionetas que está arribando en este momento. Aquí la estamos viendo. Yo creo que hacen una parada obligatoria para poder también tomarse la fotografía. Pero vean cuántas personas están aquí. Y es un constante, una constante afluencia de gente como para poderse tomar la foto. Ya llevamos varios minutos aquí transmitiendo y nos damos cuenta cómo las personas, pues, bueno, están, pues, contentas tomándose la fotografía aquí en el rancho de Los Tres Potrillos. Miren nomás, aquí lo estamos viendo de manera, vean. Nada más para que nos demos cuenta todas las personas que ya están aquí reunidas para poder también, pues, recordar al gran charro de Huentitán. Y aquí está, pues, esta es parte de la construcción. Ya nada más llega otro coche. Y, pues, así estamos viendo cómo, pues, hay mucho, mucho movimiento aquí en el rancho de Los Tres Potrillos. Entonces, allá va ya la señora de Puebla, allá ya logró su objetivo, tomarse su fotografía a las afueras del rancho de Los Tres Potrillos. Y este coche, pues, también está ingresando en este momento al rancho. Nos vamos, bueno, a pesar de parte de la gente que trabaja o alguien que vive también dentro del mismo rancho. Pero bien, saludos a Honduras. Igualmente. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidos. Pues, aquí estamos viendo todas las personas, que les digo, tomándose la fotografía y de distintas latitudes también. Pues, esto es lo que se vive aquí a las afueras del rancho de Los Tres Potrillos. Ah, pues, ya prácticamente unos 15 días de haber fallecido Don Vicente Fernández. Vean nomás. Aquí lo estamos viendo. Toda la gente que llega aquí. Pues, ahora sí los dejo. Con este video los dejo. Nos despedimos. Y nosotros seguimos informando para todos ustedes. Muchas gracias. Y vean, aquí también la gente, pues, de este lado busca otra manera de poder accesar mejor. Tener una mejor vista para poderse tomar la fotografía. Selfie y todo lo que se llame para poder estar viendo el rancho de Los Tres Potrillos. Que como ven, ahí está la arena B. Vicente Fernández Gómez. En la cual, pues, se le rindió un homenaje póstumo a esa gran figura, Don Vicente Fernández, con más de 60 años de trayectoria. Un hombre que dejó muy en alto el legado musical de México. Un hombre que ha creado historia. Un hombre sencillo. Un hombre del pueblo. Un hombre que nunca, nunca, nunca anduvo, pues, como muchos otros artistas, trepado en el ladrillo, en los tabiques. Pero para nada. Siempre se reconoció como hijo de la tierra, hijo del pueblo. Y por eso nunca vimos un Vicente Fernández prepotente o poco accesible con los medios de comunicación. Y como ustedes ya lo saben, pues, gran parte de su última decisión es que se abra este rancho. Para que todas las personas que quieran pasar a conocer el lugar donde descansan sus restos. Puedan pasar, dejarle flores, alguna oración. Orar, lo que la gente quiera, porque dice que este rancho le pertenece al pueblo que tanto le dio. Que tantas cosas tan bonitas le dio. Aquí lo estamos viendo. Pues les mandamos muchos abrazos a todos ustedes. Y nosotros continuaremos transmitiendo. Hasta pronto.